¿Qué onda? ¿Cómo están? Mis queridos entrenadores Pokémon, mis queridos criadores Pokémon, maestros Pokémon. En esta ocasión les voy a hacer una mini guía sobre cómo subir los Eves, los puntos de esfuerzo de sus Pokémon. Así, en menos de 10 minutos, yo creo. Una cosa bastante asequible para que no se aburran ahí mandándolos a pelear o le estén subiendo los Eves con los chochos estos que son carísimos de la farmacia. Entonces, esto lo vamos a hacer mediante estos ítems, ya los conocen, brazales y cintos recios, la lente recia, banda, franja y pesa recia. Estos suben diferentes stats como el ataque, la defensa, ataque especial, defensa especial, puntos de salud y estos nos van a ayudar junto con los Pokken Cargos. Aquí les voy a decir cómo se le va a hacer. El ejemplo que voy a poner es con este Gastly que ustedes ya lo vieron la vez pasada. Es un Gastly nivel 1, una cría que acabo de sacar. Si nos vamos a los datos, ustedes pueden constatar que no tiene ningún punto de esfuerzo asignado. Por supuesto, los Eves ya los conseguí altitos con la crianza, pero no tiene ningún punto de esfuerzo asignado. ¿Qué vamos a hacer? Pues le vamos a subir la velocidad y el ataque especial mediante los Pokken Cargos, pero esto no crean que lo vamos a dejar pasar las 24 horas que se necesitan para los Pokken Cargos. Esto va a ser así, miren, porque nos vamos a aprovechar de un bug que por aquí existe. Vamos a empezar, vamos a darle el objeto primero para la velocidad y para la velocidad el objeto que necesitamos asignarle a nuestro querido Gastly es ni más ni menos que la franja recia. La franja recia potencia la velocidad base. Entonces se lo vamos a equipar. Hay que moverlo también del equipo, si es que lo tenemos el equipo a una de las cajas, porque no pueden ustedes mandar a Pokken Cargos Pokémon que traen en su equipo. Nos vamos a la maquinita Pokken Cargos, ahora sí. Seminario de velocidad es el que necesitamos en este momento. Vamos a elegir Pokémon de nuestras cajas y aquí está nuestro Gastly con la franja recia equipada, no se les olvide equipárselo y le vamos a decir que con ese... Quiero continuar de todos modos, nada más vamos a mandar a ese Gastly enviar y por cuánto tiempo lo vamos a enviar, por muchísimo tiempo. Si lo dejamos poco tiempo, va a crecer muy poco los EVs, lo vamos a dejar muchísimo tiempo. Aquí vamos a ver pues que Gastly se va al Pokken Cargo, ¿no? Y que esto nos dice que se va a llevar a cabo en 24 horas. Eso es importante. Si ustedes eligen esta modalidad de muchísimo tiempo, son 24 horas. Y en teoría tendrían que esperarse hasta el otro día para realizar, para llegar y ver a su Gastly con los EVs al tope. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a aprovecharnos de un bugcito de aquí de Pokémon Escudo y Pokémon Espada. Lo que vamos a hacer es irnos aquí en el mapa. Nos vamos a ir a esta parte de aquí, del valle entre puentes. Para encontrar uno de los pozos estos donde aventamos watts. Ya que estamos aquí en el valle entre puentes, simplemente nos vamos a uno de estos pozajos. El que sea, ¿eh? Ustedes ahorita le lanzan su trozo de ceo. Vamos a guardar la partida, eso sí. Se guarda la partida. Ya nos marca aquí para hacer una incursión de un Border Freak que no nos importa. Es importante, eso sí, decir que vamos a invitar a otros jugadores. Y nos salimos cuando esté eligiendo. Cuando esté eligiendo y nos vamos a configuración de la consola. Nos vamos a consola. Nos vamos a ir a fecha y hora. Aquí, que no esté en actualizar fecha y hora automáticamente. Le ponen que es a mano. Y entonces sí, fecha y hora. Le adelantan un día. Le dan en aceptar. Y nos vamos otra vez aquí a Pokémon Escudo. Se salen de la incursión. Y ahora lo que vamos a hacer es irnos nuevamente al centro Pokémon. Y vamos a poder constatar que ya no tuvimos que esperar todas esas 24 horas que nos decía el Pokén Cargo. Ya ahorita, gracias a este bug, ese tiempo ya se va a suponer que transcurrió. Y nos van a dejar retirar a nuestro Gastly. Ahí está. Seminarios de velocidad. Vamos a retirar a nuestro Gastly. Ahorita que lo veamos llegar, ya va a tener sus EVs al máximo. Los de velocidad, por supuesto, ¿no? Ahí está bien hecho. Pokémon ha vuelto. 252 EVs. Los puntos de esfuerzo. Base, ya subieron todo lo que tenían que subir. Además nos da unas limonadas. Y aquí vamos a constatar, además, que nuestro Gastly ya tiene esos puntos asignados. Chequenlo ustedes. Miren nada más que chulada. Y aquí, lo vemos, ya tiene la velocidad. Ahora le vamos a subir el ataque especial. Y así de jalón, ustedes van a verlo aquí en vivo y en directo. El objeto. Vamos a recogerle esa franja recia. Y le vamos a dar el que aumente el ataque especial, que es el lente recio, ¿no? Aumente el ataque especial. Se lo vamos a dar, se lo vamos a equipar. Ahí está. Nos vamos otra vez aquí a la maquinita, a los Poké encargos. Y ahora es el de ataque, el seminario de ataque especial, el que vamos a estar utilizando. Vamos a decir que sí. Otra vez vamos a mandar solito a Gastly. Así nada más, él solito, ¿por qué no? Lo vamos a enviar y lo vamos a mandar muchísimo tiempo, que se supone son esas 24 horas nuevamente, ¿no? Ahí está nuestro Gastly, se está yendo. Y este video no lo voy a cortar para que ustedes vean. Que realmente es muy poquito el tiempo que yo me estoy utilizando. Y otra vez al mapa. Nos vamos a ir aquí al valle entre puentes. Y ya no vamos a necesitar ni siquiera echar otro trozo de Zeo, ni mucho menos. Porque miren, todavía sigue activo este. Y además pueden farmear vatios, ¿no? Farmear vatios. Otra vez nos metemos, invitar a otros jugadores. Esperamos a que empiecen a salir las Pokébolas. Le damos al botón de Home. Nos vamos a Configuración de la consola. Nos bajamos hasta Consola. Fecha y hora. Otra vez fecha y hora. Le adelantamos un día. Aceptar. Menú de Home. Nos vamos otra vez al juego. Nos salimos. Cancelar la búsqueda. Si la cancelamos. Ahí está. Nos salimos. Otra vez nos vamos al centro Pokémon. Le estoy apretando de más aquí. A mi joystick. Vámonos al centro Pokémon. Y miren qué efectivo es esto, muchachos. Ya estamos aquí en el centro Pokémon. Vamos a despertar a este hermano. Pokémon Carbos. Y listo el seminario sobre ataque especial que debería de durar 24 horas. A nosotros nos tomó cosa de minutos. No sé cuánto llevemos del video. Pero de estas dos subidas de EVs de velocidad y de ataque especial. En lo que he estado parloteando y equivocándome aquí con el video. Pues ustedes han visto que ya tenemos a nuestro criado Gastly. Con todos los EVs asignados en menos de 10 minutos. A mi se me hace la mejor manera de subirle los EVs a un Pokémon de todas las generaciones que hemos tenido. Es gracias a un bug lamentablemente. Pero es un bug que pues sigue vigente. Aquí está nuestro Gastly. Vamos a ver los datos. Tiene su lente recia todavía. Y ya vemos que el ataque especial y la velocidad tienen esas chispitas. Ya no hay necesidad de subir más. Ya no hay necesidad de otro Pokémon Cargo. Así es como le pueden hacer ustedes con todas sus crías. Con todos sus Pokémon que quieran subirle los EVs de volada. De volón con Pokémon Escudo y Pokémon Espada. El cartucho. Este juego de Pokémon Escudo y Espada. Pues es el que más posibilidades nos ha dado de crianza de Pokémon. Y de asignación de EVs y de EVs. Entonces aprovechenlo para que se lleven un buen equipo a Pokémon Púrpura y Pokémon Escarlata. Y pues les vaya de lo mejor. Sale pues. Pues yo les dejo hasta aquí esta mini guía. Que pues se está llevando como 10 minutos ni tan mini guía. Pero es para que lo vean en tiempo real como esto es de volón pingpón. Y no se estén llevando día tras día subiéndole EVs a sus Pokémon. Sale mis queridos criadores. Nos estamos viendo en un próximo video. Y los veo también en directos. ¿Por qué no? Jugando Pokémon Escarlata y Pokémon Púrpura próximamente. Nos estamos viendo. No dejen de jugar. Jueguen siempre. Cambio y fuera. No dejen de jugar.